Hoy me paro un chico y me pregunto porque Maccabi es un sentimiento y comencé a recordar que este es mi segundo hogar donde pasé los mejores momentos y me perdí de nuevo en cada lugar de la niñez en la mágica sierra donde te puedo jurar que hasta creímos volar con mis amigos bañados de estrellas por el coraje que tuvo Yehuda porque su llama jamás se apagó como un martillo que parte la piedra más dura con él siempre late nuestro corazón fuerte y valiente mi pueblo perdura con nuestra gente y nuestra tradición porque la camiseta de Maccabi se lleva en el corazón porque es un orgullo ponerse estos colores y la camiseta de Maccabi.com